hola sean todos muy bienvenidos a mi cocina hoy les invito a preparar una receta muy fácil de piñón pero antes les pido que se inscribe en mi canal dejen su like y vamos a empezar la receta para nuestra receta vamos a utilizar piñón este piñón es de árbol de araucaria que hay aquí en brasil pero hay muchos otros países y mira aquí los corte la puntita de todos vamos cortar la puntita de todos ellos porque eso hace con que él pueda agregar más sabor y también quede más cocido se cocine mejor entonces así voy a cortar la puntita de todos ellos aquí ya los tengo cortado y también ya los lave en agua corriente y ahora voy aquí llevar para una olla express voy a cubrir con agua fría cubrir todo el piñón mira también vamos a acrecentar aquí una cucharada de sal una cucharada así llena de sal porque esto va a hacer con que el piñón se quede más saboroso con un sabor bien acentuado bien rico tapamos la olla y vamos a llevar para la estufa mira aquí vamos ahora que empiece a hacer ruido la olla vamos bajar la flama bajamos la flama y vamos a esperar 40 minutos apagamos y vamos a dejar hasta que ya no haga más ruido la olla abrimos después que ya no hay más ruido y aquí colamos el agua y aquí ya tengo el piñón completamente cocido mira voy a abrir uno aquí para que vean muy fácil aquí sacamos el piñón y está completamente cocido y muy rico esta es mi sugerencia de hoy espero les haya gustado hasta la próxima